Ha tomado cartas en el asunto la titular del despacho del Instituto para la Recreación y el Deporte de Barranca Bermeja e Inderba Caterine Gómez Jiménez ante la queja de vecinos por inadecuado uso de la cancha polideportiva del barrio Las Torres por parte de una familia que habilitó la infraestructura de la cancha polideportiva para el tendido y secado de la ropa del hogar. Efectivamente hicimos la verificación, se trata de un ciudadano del barrio Las Torres de la Comuna 5 que está colgando la ropa en el polideportivo cosa que claramente pues está prohibido, se trata de un espacio para el esparcimiento, para uso comunitario y para el deporte entonces ya en este mismo momento un equipo de la Inderba se está desplazando a hablar con la señora ya tenemos los datos de la señora que está colgando la ropa, las personas de la Junta de Acción Comunal ya le han informado a la señora pero ella sigue haciendo caso omiso. Asegura la funcionaria que un equipo interdisciplinario ha sido designado para llegar a hacer entender a la citada familia que ese no es un espacio para uso particular. Nos vamos a acompañar también de la Secretaría de Espacio Público y hacer un tema pedagógico para que los ciudadanos entiendan que este tipo de espacios tienen un uso específico y es para el disfrute y goce de la comunidad y que ya esas actividades que están realizando las realicen dentro de la casa. La queja se ha vuelto viral en redes sociales por la forma como el hecho de tender la ropa en una cancha remodelada no permite cumplir con las actividades programadas allí. Gracias. Gracias.